hoy es jueves 4 de noviembre 2021 estamos en este informe de riesgo nuestro restaurante ambiental de torpollos pinortado con una temperatura de 22 grados centígrados acá en el sur de la ciudad de santiago de cali pero especialmente si no estamos en el embalse que lleva el mismo nombre el río caña gralejo amenaza de lluvia para el día de hoy hoy es la carrera el tour de silo de ciri 2.0 este es el embalse del río cañalejo así están los barallones en este informe de riesgo nuestro restaurante ambiental el torpollos pinotado que nos dice que no hay ninguna novedad que sigue trabajando acá en el sendero de cañalejo y en la terminación del puente peatonal sobre el río cañalejo con las comunas 19 que es a la izquierda y la comuna 20 que es a la derecha más conocida como si no hay hoy es jueves 4 de noviembre 2021 y seguimos en este informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental héctor fabio espinortado como nos tenemos acostumbrados en la mañana y hacer este informe ustedes pueden ver el cielo copado con amenaza de lluvia por el lado de la estrella por el lado de cristo rey por el lado de los andes y también por el lado de la buitrera río caña veralejo en su cauce natural las demás quebradas también están en su cauce natural porque la lluvia no ha sido muy fuerte el cable operando normalmente energía acudito el catarillado normal en este informe de riesgo nuestro restaurante ambiental héctor fabio espinortado para hoy jueves 4 de noviembre de 2021 la gente saca a los mascotas a caminar porque ellas también tienen que hacer ejercicio para que no se enferme y hasta la otra señora con los perritos girando por todos los lados en este informe de riesgo nuestro restaurante ambiental héctor fabio espinortado para hoy jueves 4 de noviembre de 2021 el río cañarejo un poquito más cerca ven lo nublado que está la ciudad y en este caso si lo ve en este informe de riesgo nuestro restaurante ambiental héctor fabio espinortado que vuelve insisto nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio hay amenaza de lluvia las quebradas en su cauce natural este el río cañarejo también en su cauce natural en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental héctor fabio espinortado para hoy jueves 4 de noviembre de 2021 día que se celebrará a partir de las 7 y media lo que será el tour siloé 2.0 se arrancará en la parte baja de siloé y terminará ya en lo más alto de siloé que es en la estrella recuerden que ayer fallecieron 32 personas por la pandemia por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas para disminuir la velocidad de nuestro lugar seguimos insistiendo en el árbol seco que es el que está aquí en el medio que hace más de un mes se cayó un pedazo del árbol y que el damas no ha venido a tan largo definitivamente para evitar un accidente cable operando normalmente energía normal, acuditos normal, acuditos normal, amenaza de lluvia temperatura 22 grados centígrados en este momento con el cantar de los pajaritos vamos bajando un poco más allá hacia la quebrada de aguas rusas seguimos en este informe de río con nuestro sector ambiental de Torroyo Espinotado para hoy jueves 4 de noviembre de 2021 vamos por el sendero del río Caño de la Leo y aquí volvemos a tomar otra vez el río como de costumbre en esta curva notes el agua que está clara quiere decir que por la campana donde nace el río allá en los farallones no está lloviendo insistimos con este árbol que es el que vamos a ponchar aquí este árbol que está seco y que el damas no ha autorizado todavía el corte este es el informe de río con nuestro sector ambiental Torroyo Espinotado para hoy jueves 4 de noviembre de 2021 ahí está en el parquecito de Venezuela los recicladores que están desde la limpieza al río Caño de la Leo bueno estamos rematando este informe de riesgo de nuestro sector ambiental acá en la quebrada Guarrús en caso de que llueve y se presenta algún situación de riesgo en la comuna 20 más conocida como Siloveco mucho gusto haremos un informe especial si llueve y se presenta de borde de quebradas de borde del río Peñalejo o cualquier clase de situaciones físicas como es Siloveco de YouTube Siloveco de YouTube y yo es 4 de noviembre de 2021 estamos en el puente de la diagonal 51 con novena A y novena Oeste chau chau